Ahora son las 23 y 5 en todo el país. Sabíamos que el Frente para la Victoria obtenía 1.328 votos. ¿Conformes o no con esto? La verdad que los números no pueden cambiar la sensación que ya teníamos antes, pero van agregando un poquito más de, yo diría, de alegría, de placer, digamos, de satisfacción. Ver que esta sensación se fue transformando numéricamente en personas que decidieron acompañar nuestra propuesta. Bueno, estamos satisfechos, todavía no tenemos datos finales, pero además de estar satisfechos tenemos realmente una, no sé cómo llamarlo, una alegría desbordante por sentir que la gente nos ha acompañado en las urnas, que hemos podido superar el piso que teníamos, y estaríamos ya creo que dentro de nuestro espacio político haciendo historia. Nunca el justicialismo tuvo creo que más de dos concejales y estaríamos teniendo seguramente tres y habría que evaluar la posibilidad de un cuarto. O sea que tenemos mucho para festejar y tenemos un espacio seguro desde donde vamos a presentar proyectos y básicamente controlar lo que pasa en el municipio de Libertad de San Martín. Es así, comparto la alegría en primer lugar de haber participado en esta experiencia. Insisto, defender la democracia con el esfuerzo personal y el esfuerzo colectivo de un grupo tan extraordinario para mí es una experiencia que ya me vuelve vencedor con cualquier resultado. Pero pensar que hemos crecido tanto que el vecinalismo que sigue tan dividido como lo estaba tuvo que sumar votos para tratar de ganar una elección nos hace tomar una actitud reflexiva y lo que decía Miguel recién vamos a tener los ojos muy abiertos para vigilar qué va a pasar en este municipio. Nosotros vamos a estar vigilando. Somos la segunda fuerza, nos hemos consolidado y hemos crecido como segunda fuerza en Libertad de San Martín y nosotros vamos a hacer que los proyectos que debían haberse cumplido con las plataformas que había prometido Yagún Arbenzel y después el intendente actual Ordóñez y que no se cumplieron o se cumplieron con fines proselitistas en estos últimos días vamos a hacerlos cumplir, vamos a tratar de demostrar que quien se empodera del sillón del municipio es el pueblo, es la gente, no es una persona que en algún caso no los representa. Estos números que compartíamos hoy al principio de la entrevista son provisorios no son los finales porque todavía tienen que pasar por la justicia pero quisiéramos conocer a estas más de mil personas que apostaron a ustedes qué es lo que significa para ustedes como partido, como justicialismo y además qué es lo que tal vez le faltó para aquellas personas decir bueno, sí, tengo que votar esta fórmula, el doctor Kremer y el doctor Zabaski. ¿Qué nos faltó? Probablemente más trabajo. Yo creo que en la vida se consiguen las cosas de esa manera, trabajando. Y hemos trabajado mucho, intensamente. Hemos sacrificado nuestro tiempo, hemos dejado espacios familiares, laborales hemos resignado muchísimo de lo nuestro y la gente que ha hecho este trabajo lo ha hecho de este modo, pero sabemos que tal vez trabajamos 6 meses y es poco tiempo. Nosotros esta semana iniciamos un nuevo camino. Sabemos que dentro de 4 años tenemos elecciones y no vamos a esperar tanto tiempo. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos y estamos comprometidos como lo decimos nosotros, con los valores del Libertador San Martín y con los ciudadanos del Libertador San Martín. Y vamos a visibilizar, vamos a mostrar lo que en Libertador San Martín está ocurriendo. Como lo hicimos en nuestra campaña, pero ahora ya tal vez sin las elecciones por delante. Que esto hace que una vez tenga una presión o lo que se diga, sea visto todo de una manera electoralista. Entonces nosotros vamos a mostrar las cosas que hemos visto. Que nos han causado mucho dolor porque siempre hablamos de la alegría y lo hablamos así, la campaña fue una campaña que le hicimos con mucha pasión, con mucha alegría, con mucha energía. Pero yo digo, la parte más negativa de la campaña fue encontrarnos con situaciones de dolor, de padecimiento de nuestra población. En donde está fracasando el modelo, digamos, de gobierno, en que no puede dar solución a ellas. Entonces estamos comprometidos con esas situaciones. Cuando terminaba la suma de la mesa en la que yo estaba fiscalizando, una de las mesas que fue más dividida, pero incluso perdimos en esa mesa por cuatro votos, me encontré a la salida con Raúl, con Raúl Casali. Y en ese mismo momento no esperé muchos resultados. Le dije, bueno, Raúl, evidentemente vas a ser el próximo intendente libertador, San Martín, vas a ser mi intendente durante cuatro años. Y la verdad, te felicito. Obviamente yo no comparto muchísimas cosas con él, como tampoco confío en muchas cosas, pero lo respeto en su investidura. Y le dije, bueno, Raúl, admiro algo bueno, me parece que siempre destacaste tu deseo de trabajar en ese lugar y lo hiciste de una manera, me parece, sincera. Bueno, será el momento entonces de que las cosas que se han planteado empiecen a ser realidad. Nosotros, como espacio político, no vamos a poder observar plataformas incumplidas. Y en esto lo vamos a hacer, como corresponde, señalando y marcando desde todo punto de vista para que las cosas que se han plantado y que se le han dicho a la población se lleven adelante. Doctor Zabaski, por último, para ir finalizando esta entrevista, la diferencia que se está manejando en estos momentos entre los dos partidos, justicialismo y vecinalismo, es menor con respecto a las PASO. ¿Es algo positivo también a rescatar? Es así, nosotros hemos crecido en la cantidad de votos y en la proporción de votos. Eso es algo que realmente lo debemos a la gente que fue creyendo en nuestra propuesta y que fue entendiendo que se necesitan gente en el poder con una capacidad de gestión, pero a la vez con una capacidad de compromiso personal. La gente nos fue viendo en sus casas, se sentaba a conversar con nosotros, nos traían sus problemas. Hemos conversado con personal de la construcción que están en negro, que tienen que salir corriendo cuando viene la FIPA a revisar, con personal de algunos negocios y comercios de acá que tienen que pasar a ser clientes cuando vienen los controles, con gente que nos decía que hay deudas importantes, incluso morosidad, de varias de las personas que aspiran al gobierno que ha ganado en el municipio y que incluso tiene deudas con el municipio. Entonces, esa gente busca desesperadamente encontrar un espacio y una identidad con personas que estén más comprometidas con los valores. Nosotros fuimos criticados porque tomamos las palabras que están grabadas en el muro de la municipalidad que dicen esperanza, fe y amor, que para nosotros era importantísimo sacarlas del muro y pasarlas a ser las obras, hacerlas efectiva, efectivo pensamiento y filosofía de trabajo. Y, de alguna manera, el compromiso y la trayectoria no es trabala que podemos sostener ese principio. Pero ahora, como decía Miguel, vamos a ser más firmes veedores de ese cumplimiento. No se puede prometer durante cinco o seis periodos de gobierno vecinalista que se va a mejorar la salud cuando sigue estando igual o peor que antes. No se pueden prometer soluciones de infraestructura que no se han cumplido o que se hacen en los últimos meses previo a una elección, con los costos que eso significa. Y eso es lo que vamos a estar vigilando. Vamos a tratar de que cada ciudadano de Libertador San Martín recupere la alegría. Y que la recupere no porque adhiere una bandera política, sino porque adhiere un sentimiento de comunidad, un sentimiento de civilidad. Y eso es lo que queremos construir y sostener. Doctor Zabaski, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias a ustedes. Un fuerte saludo a quienes nos votaron, felicitaciones a quienes han ganado y sepan que los vamos a estar vigilando. Sí, también está buena la situación que vivimos hoy. Por ahí fue anecdótica. Nunca se había visto en Libertador San Martín. Nos tocó perder con Néstor. Quiero decirle, si alguien lo sabe, Miguel Kramer y Néstor Zabaski no van a ser ni el intendente, ni el viceintendente de Libertador San Martín. Pero tal vez resignamos ese espacio de honor, pero no resignamos la lucha. Y aquellos que han ganado lo tienen bien merecido. Es más, estábamos en nuestro búnker, salimos a la calle y aplaudimos. Solamente nosotros y nuestro grupo de trabajo la caravana que pasó. Me parece que esto hay que destacarlo porque tiene que ver también con una convivencia democrática. Nosotros nos enfrentamos con los problemas, no con las personas. Y esa es nuestra bandera y sobre esa línea nos vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, sigan haciendo su trabajo que nosotros vamos a hacer el nuestro.